pollo a la naranja al estilo chichino un plato como hemos dicho, como bien ha dicho Silvia, muy económico porque vamos a utilizar pechugas de pollo ingredientes que yo creo que todo el mundo tiene en casa además agridulce, gusta mucho toda la familia un poquito más dulce que agridulce para endulzarnos la vida bueno pues los ingredientes que necesitamos para esta receta son 5 cucharadas de aceite de oliva 3 pechugas de pollo un poquito de harina una cebolla mediana picada dos dientes de ajo picados una cucharadita de sal dos cucharaditas de azúcar moreno dos cucharaditas de miel ralladura de una naranja un cuarto de taza de soja un cuarto de taza de vino blanco una cucharadita de jengibre en polvo una cucharadita de pimentón dos cucharaditas de vinagre de módena media tacita de agua un poquito de maicena y unos 300 mililitros que serían una taza y media de zumo de naranja alrededor de cuatro naranjas sal y pimienta con todo esto un plato tiene que salir vamos riquísimo de riquísimo de morir lo primero ponemos a calentar como siempre el aceite y mientras porque así ahorramos tiempo también no solemos tener mucho tiempo en casa para cocinar entonces hay que ahorrar tiempo siempre si las amas de casa cada vez tienen menos tiempo eso está claro bueno pues ponemos el aceite y mientras lo tenemos calentando cogemos las pechugas y lo que queremos son unos trozos grandes porque los vamos a enharinar y freír pero lo importante de esta receta es que el trozo sea grande entonces le hacemos un corte aquí le hacemos un corte al medio y al medio de cada pechuga cinco trozos si el tamaño es muy muy grande pues hacemos seis trocitos ni os cuento un día que hagamos pechugas de avestruz bueno pues ahora silvia si me pasas la pimienta la pimienta esperad, uy no, la pimienta, toma la pimentón yo, que estaría yo pensando un poquito de pimienta y sal salicita y una vez que lo tenemos salpimentado ya vamos a ir pasándolo por la harina y directamente de la harina al aceite para ir dorando pues acabamos de enharinar nuestros trozos de pollo los echamos a freír subimos la temperatura y ahora lo que vamos a dejar es que dore bien dorar todos los trocitos y ahora seguimos muy bien pues mira silvia ya nos está cogiendo el colorcito lo vamos a dejar un par de minutos más y lo ya seguimos bueno pues silvia ya tenemos el pollo doradito doradito si me pasas el papel el plato perdón con el papel absorbente muy importante y ya podemos bajar también el fuego y vamos retirando para hacer el segundo paso de nuestro plato de nuestro pollo al estilo oriental perfecto pues el pollo ya lo podemos y en un bolecito con mucho cuidado siempre cuidado en casa con el con el tema del aceite caliente hay que tener mucho mucho cuidado y como estoy haciendo yo con una cucharita retiramos el exceso de grasa y si dejamos un poquito fijaros la cantidad que he quitado más o menos de las cinco cursadas de aceite más la grasa que nos ha soltado el pollo ya podemos subir un poco el fuego y echamos los dos dientes de ajo picaditos y volvemos una vez más a recuperar los sabores que nos quedan en la sartén ahí ya está cogiendo el color y ya echamos la cebolla picadita dejamos mezclamos bien y ahora ya es momento de dejar esa cebolla y el ajo a pochar lentamente a fuego suave unos diez minutos pues ya tenemos que colorcito adorable nuestra cebolla como ves no la vamos a dejar pochar más porque para este plato así en este punto que veis es perfecto siguiente paso el pollo que hemos dorado lo volvemos a poner en la sartén en la mano caballero lo echamos todo en la sartén para mezclarlo con toda la cebollita como huele ya y aún no hemos empezado ni ni la mitad de la receta bueno pues en este momento cuando lo tenemos la cebolla y el pollo es momento ya de ir echando algunos de los ingredientes lo primero azúcar moreno dos cucharaditas azúcar moreno y mezclamos esto nos va a ayudar a caramelizar un poquito el pollo y ya sube la miel la miel ¿te gusta la miel Silvia? yo no soy mucho de mezclar dulces con salados pero desde que estás allí con nosotros tú y yo me estoy civilizando en ese terreno bueno pues azúcar y miel dentro subimos un poquito el fuego fíjate que brillo acogido está empezando a caramelizar pues en este momento tenemos que echar el vino blanco aquí va esta media taza de vino blanco a la sartén dejamos que evapore unos dos minutitos subimos un poquito el fuego para que reduzca el vino y seguimos echando más ingredientes pues aquí tenemos el pollo y seguimos echando ahora es momento de la soja y el vinagre de Modena las dos cosas las dos cosas van adentro la verdad que este plato se disfruta cocinando bueno pues una vez que tenemos todo en este paso de la receta es momento de echar el zumo de naranja aquí lo tenemos que con esto ya nos va a salir la salsa como decimos aquí hay unos 300 mililitros taza y media que son unas 4 naranjas más o menos unas 4 naranjitas muy bien y como veis ya el pollo caramelizado con la naranja ahora es momento de dejarlo unos 3 minutos y en el último momento ya le vamos a echar el pimentón y la ralladura de naranja y para que coja un poquito de cuerpo la salsa la maicena lo dejamos 5 minutos cocer el... ¿cómo es Silvia? chup 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 y seguimos ¿cómo va eso? ¿cómo va eso? pues como huele esto no me cuentes ¿me pasas la cuchara Silvia? vamos a probar a probar como siempre que envidia el cocinero o el que haga el plato tiene que ir probando que envidia bueno cuenta cuenta riquísimo y de sal confésate está buenísimo y no porque lo haya hecho yo la verdad está buenísimo y de sal está muy bien entonces habéis visto que hemos echado la sal al pollo entonces no es suficiente y contar muy importante que estamos trabajando con soja la soja tiene un contenido en sal muy alto entonces mucho cuidado con la sal yo ahora mismo lo veo de sal perfecto vamos a acabar de echarle los ingredientes dejarlo dos minutitos más y terminamos entonces ahora es momento de echar el pimentón allá va y una cucharadita de pimentón para darle ahí ese toque y ese color hemos utilizado pimentón dulce pero si queréis mezclarle un poquito de pimentón dulce y un pimentón picante un poquito para darle ahí eso es lo que voy a hacer yo un poquito de cada día muy picadito me gusta mucho mezclamos un poquito y ahora vamos a echarle jengibre en polvo pero también podéis encontrar en las fruterías la raíz de jengibre natural también podríais rallar un poquito o si no una cucharadita de jengibre en polvo dentro qué pasada y el último toque vamos a bajar un poquito ya el fuego ralladura de naranja ¿por qué la ralladura en el último momento? para que nos quede pues mucho más aromático el plato la ralladura siempre de las pieles es importante al final pues ahí lo tenemos un minuto y terminamos pues la salsa nos ha reducido nos está cogiendo el cuerpo y está ahí el pollo lacado lacado a ver, a ver, a ver eso de lacado porque lo oímos mucho en los restaurantes chinos y qué significa exactamente lacado pues lacado veis que la salsa nos ha cogido cuerpo y gracias al azúcar y a la miel tiene también brillo pues cuando el género principal en este caso el pollo empieza a bañarse con la salsita como barnizado eso es a quedarse barnizado poquito a poco eso es que está ya lacado y aunque lo quitemos de la salsa nos va a mantener ese brillo y esa salsa a mí me acabáis de descubrir un misterio bueno, el último paso como veis ha reducido bastante la salsa si no os quedara así porque habréis hubierais echado un poquito más de zumo de naranja le podemos dar cuerpo a la salsa con maicena forma de trabajar la maicena aquí la tenemos preparada una cucharadita de maicena agua fría y una cuchara perfecto entonces la maicena que la tenemos aquí echamos el agua fría para que se deshaga bien para que se deshaga grumos eso es nunca agua caliente sino agua fría que conseguimos con la maicena que nos coja un poquito de cuerpo y nos espese la salsa pero le vamos a echar muy poquito porque nos ha reducido bastante la salsita le echamos la verdad que de por sí está bastante espesía eso es tres cucharaditas muy bien perfecto mezclamos y como veis la maicena nos espesa al momento entonces queda perfecto bueno y Sil vamos a explicar a nuestros amigos de En Casa Contigo con que podemos acompañar este pollo pues por ejemplo arroz arroz liria genial arroz blanco o arroz salvaje arroz salvaje al vapor yo también tengo otra cuenta fideos de arroz fideos de arroz es verdad se me había olvidado y hacemos también platos con fideos de arroz aquí bien cociditos ahí y están muy ricos los fideos de arroz ahí lo tenemos nuestro pollo al estilo chino de hoy brillante lacado barnizado riquísimo gracias Kike